Biografía de Richard Feynman Físico estadounidense, Nueva York, 11 de mayo de 1918, Los Ángeles, California, 15 de febrero de 1988. Su nombre completo era Richard Phillips Feynman. Richard Feynman fue un físico teórico estadounidense considerado ampliamente como el más brillante, influyente, y figura iconoclasta en su campo en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Feynman rehizo la electrodinámica cuántica, la teoría de la interacción entre la luz y la materia, y así alteró la forma en que la ciencia entiende la naturaleza de las ondas y las partículas. Fue cogalardonado con el Premio Nobel de Física en 1965 por este trabajo, que unió en un paquete experimentalmente perfecto todos los diversos fenómenos que operan en la luz, la radio, la electricidad y el magnetismo. Los otros ganadores del Premio Nobel, Julian Simorsvinger de los Estados Unidos, y Tomonaga Shinichiro de Japón habían creado de forma independiente teorías equivalentes, pero fue Feynman la que resultó ser la más original y de mayor alcance. Las herramientas de resolución de problemas que inventó, incluidas las representaciones pictóricas de interacciones de partículas conocidas como diagramas de Feynman, impregnaron muchas áreas de la física teórica en la segunda mitad del siglo XX. Nacido en el vecindario de Far Rockaway de la ciudad de Nueva York, Feynman era descendiente de judíos rusos, y polacos que habían emigrado a los Estados Unidos a fines del siglo XIX. Estudió física en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde su tesis de pregrado, 1939, proponía un enfoque original y duradero para calcular las fuerzas en las moléculas. Feynman recibió su doctorado en la Universidad de Princeton en 1942. En Princeton, con su asesor, John Archibald Wheeler, desarrolló un enfoque de la mecánica cuántica gobernado por el principio de mínima acción. Este enfoque reemplazó la imagen electromagnética orientada a ondas desarrollada por James Clerk Maxwell por una basada completamente en interacciones de partículas mapeadas en el espacio y el tiempo. En efecto, el método de Feynman calculó las probabilidades de todas las trayectorias posibles que podría tomar una partícula para ir de un punto a otro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Feynman fue contratado para servir como miembro del personal del Proyecto de la Bomba Atómica de Estados Unidos en la Universidad de Princeton, 1941-1942, y luego en el nuevo laboratorio secreto en Los Álamos, Nuevo México, 1943-1945. En los Los Álamos se convirtió en el líder de grupo más joven en la división teórica del Proyecto Manhattan. Con el jefe de esa división, Hans Bette, ideó la fórmula para predecir el rendimiento energético de un explosivo nuclear. Feynman también se hizo cargo del esfuerzo informático primitivo del proyecto, utilizando un híbrido de nuevas máquinas calculadoras y trabajadores humanos para tratar de procesar las grandes cantidades de cálculo numérico requerido por el proyecto. Observó la primera detonación de una bomba atómica el 16 de julio de 1945, cerca de Alamogordo, Nuevo México y, aunque su reacción inicial fue eufórica, más tarde sintió ansiedad por la fuerza que él y sus colegas habían ayudado a desatar en el mundo. Al final de la guerra, Feynman se convirtió en profesor asociado en la Universidad de Cornei, 1945-1950, y volvió a estudiar las cuestiones fundamentales de la electrodinámica cuántica. En los años que siguieron, su visión de la interacción de partículas siguió volviendo a la vanguardia de la física a medida que los científicos exploraban nuevos dominios esotéricos a nivel subatómico. En 1950 se convirtió en profesor de física teórica en el Instituto de Tecnología de California, Caltech, donde permaneció el resto de su carrera. Cinco logros particulares de Feynman se destacan como cruciales para el desarrollo de la física moderna. Primero, y más importante, es su trabajo para corregir las inexactitudes de formulaciones anteriores de la electrodinámica cuántica, la teoría que explica las interacciones entre la radiación electromagnética, fotones, y las partículas subatómicas cargadas como electrones y positrones, antielectrones. En 1948, Feynman completó esta reconstrucción de gran parte de la mecánica cuántica, y la electrodinámica y resolvió los resultados sin sentido que a veces producía la antigua teoría de la electrodinámica cuántica. En segundo lugar, introdujo diagramas simples, ahora llamados diagramas de Feynman, que son análogos gráficos fácilmente visualizados de las complicadas expresiones matemáticas necesarias para describir el comportamiento de los sistemas de partículas que interactúan. Este trabajo simplificó en gran medida algunos de los cálculos utilizados para observar y predecir tales interacciones. A principios de la década de 1950, Feynman proporcionó una explicación mecánica cuántica para la teoría del físico soviético Lev de Landau de superfluidez, es decir, el comportamiento extraño y sin fricción del helio líquido a temperaturas cercanas al cero absoluto. En 1958, él y el físico estadounidense Murray Hellman ideó una teoría que explica la mayoría de los fenómenos asociados con la fuerza débil, que es la fuerza que actúa en la desintegración radiactiva. Su teoría, que gira en torno a la lateralidad asimétrica del giro de las partículas, resultó particularmente fructífera en la física de partículas moderna. Y finalmente, en 1968, mientras trabajaba con experimentadores en el acelerador lineal de Stanford sobre la dispersión de electrones de alta energía por protones, Feynman inventó una teoría de partones, o hipotéticas partículas duras dentro del núcleo del átomo, que ayudaron a conducir a la comprensión moderna de los quarks. La estatura de Feynman entre los físicos trascendió la suma incluso de sus considerables contribuciones al campo. Su personalidad atrevida y colorida, libre de la falsa dignidad o las nociones de excesiva importancia personal, parecía anunciar, aquí hay una mente poco convencional. Era un calculador experto que podía crear una impresión dramática en un grupo de científicos al resolver un problema numérico difícil. Su reputación puramente intelectual se convirtió en parte del escenario de la ciencia moderna. Diagramas de Feynman, integrales de Feynman, y las reglas de Feynman se unieron a las historias de Feynman en la conversación diaria de los físicos. Dirían de un joven colega prometedor, no es Feynman, pero, sus compañeros físicos envidiaban sus destellos de inspiración y lo admiraban también por otras cualidades, la fe en las verdades simples de la naturaleza, el escepticismo sobre la sabiduría oficial y la impaciencia con la mediocridad. Las conferencias de Feynman en Caltech se convirtieron en los libros Quantum Electrodynamics, 1961, y The Theory of Fundamental Processes, 1961. En 1961 comenzó también a reorganizar y enseñar el curso de Introducción a la Física en Caltech. El resultado, publicado como The Feynman Lectures on Physics, compuesto por tres volúmenes publicados entre 1963 y 1965, se convirtió en un libro de texto clásico. Las opiniones de Feynman sobre la mecánica cuántica, el método científico, las relaciones entre la ciencia y la religión, y el papel de la belleza, y la incertidumbre en el conocimiento científico se expresan en dos modelos de escritura científica, de nuevo extraídos de conferencias, El carácter de la ley física, 1965, y Queed, la extraña teoría de la luz y la materia, 1985. Cuando Feynman murió en 1988 después de una larga lucha contra el cáncer, su reputación aún se limitaba principalmente a la comunidad científica, el suyo no era un nombre familiar. Muchos estadounidenses lo habían visto por primera vez cuando, ya enfermo, formó parte de la comisión presidencial que investigó la explosión de 1986 del transbordador espacial Challenger. Realizó una demostración dramática en una audiencia televisada, enfrentándose a un testigo evasivo de la NASA al sumergir un trozo de sello de goma en un vaso de agua helada para mostrar cuán predecible podría haber sido la falla del sello de goma del cohete propulsor en la gélida mañana del lanzamiento del Challenger. Añadió su propio apéndice al informe de la comisión, haciendo hincapié en las fallas de la agencia espacial en la gestión de riesgos. Logró una creciente fama popular después de su muerte, en parte debido a dos colecciones autobiográficas de anécdotas publicadas en los años cercanos a su fallecimiento, seguramente está bromeando, señor Feynman, aventuras de un personaje curioso, 1985, y, ¿qué le importa lo que piensen los demás? Nuevas aventuras de un personaje curioso, 1988, que irritó a algunos de sus colegas al enfatizar su juego de bongo, y su patrocinio de un bar de toples más que sus logros técnicos. Otros libros populares aparecieron póstumamente, incluyendo Six Easy Pieces, Essentials of Physics Explained by Its Most Brilliant Teacher, 1994, y Six Not Tan Easy Pieces, Einstein's Relativity, Symmetry, and Space Time 1997, y su vida fue celebrada en una ópera, Feynman, 2005, de Jack Bess, una novela gráfica, Feynman, 2011, de Gimo Taviani y Leland Mirick, y una obra de teatro, KED, 2001, de Peter Parnell, este último encargado y protagonizado por a la analda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!